Ya saben, aquí andamos en el McDonald's, son las 3 de la mañana, pero no nos agotamos, a ver si no nos cobran ahorita. Aquí andamos echando unas McChicken, unos fucking, unas papitas, con un habanero raro, aquí en el pinche McDonald's, de Trouser Washington. Vamos a echar un poco de aquí, a ver si podemos, con Anthony y María. ¡Vamos! Arma la raza con los tubos equipados, con pistola el cito se le ve al muchacho, su gente bien preparada para el peligro, los valientes por caníbal comandados, para cotorrear el mini y jalarupos, y musgueres todo el tiempo las rodeado. Vestido a la boda, y muy elegante, siempre anda el muchacho, con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir, será americano, tal vez mexicano, pero tiene fin del estilo italiano, lo miran tranquilo y también preocupado, a veces sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, con los tubos equipados, con los tubos equipados, sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, con los tubos equipados, con los tubos equipados, con los tubos equipados, sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, 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 sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, con los tubos equipados, con los tubos equipados, con los tubos equipados, sonriente, así es Abelardo. Arma la raza con los tubos equipados, con los tubos equipados, sonriente, así es Abelardo. Casi casi amanecido. Ya amanecido. Cierro. En McDonald's. I had a little request. It says have a canción. Oh, 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 quieren una canción. Amigos de Puchacán. Yeah. Ahí está. All right. Do you know what it is? ¿Qué te lo saw más o menos? Nosotros pensando que nos iban a sacar y pidieron canciones. McDonald's, eh. No sé, güey. Complecences en el McDonald's, eh. Cariño. Por donde te vayas. Con que te andarás paseando. Por donde te vayas. Preciento que no me engañas. Por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas y más, por ti preguntando, me dieron razón que andabas por las tierras lichuacanas. Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la aguacana, te vieron cuando paseabas por San Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacán. Y pueblos que voy pasando, si saben en dónde están, por qué me la están negando, díganle que ando al Saguayo y voy a Ciudad de Hidalgo. A cada rato miro tu retrato. A cada rato estoy pensando en ti, mi vida se ha llenado de ilusiones, faltitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón detrás de uno. No sé si eres corriendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando aquí. A cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón detrás de uno. No sé si eres corriendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando aquí. A cada rato perfecta. Tal vez poquito invadora, pero así me encantas, a mí no me afectas. que a veces es ingenua, así me gustas inocente y sin experiencias, aprender de ti, y tú, que aprendas de mí, si lo que más quiero es hacerte feliz, y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar, tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí, mi niña traviesa, tú eres mi princesa, hermosa sonrisa, mirada coqueta, mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, te pongo muy triste, mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mí, me traes de cabeza, aprender de ti, y tú, que aprendas de mí, si lo que más quiero es hacerte feliz, y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar, tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí, mi niña traviesa, tú eres mi princesa, hermosa sonrisa, mirada coqueta, mi niña traviesa, mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, te pongo muy triste, mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mí, me traes de cabeza. ¿Qué ha quedado viejo? ¿El hermano Marías? ¡Fierro! 3 in the morning, aquí en McDonald's. McDonald's, aquí. Con cien y pasaditos.